Tipos de interlocutores en empresas B2B. LinkedIn Pro Activo 1103. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a LinkedIn Pro Activo. Ya estamos un miércoles 14 de diciembre del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Carambas, estamos a la mitad de la semana y vamos a hablar en nuestro segmento de negocios sobre cuáles son esos interlocutores en las empresas B2B. ¿A qué nos referimos? Todos aquellos profesionales que dentro del proceso de negociación tenemos que conversar con ellos y que infieren de una u otra forma en la toma de decisiones de esa empresa, pues para que nosotros podamos con nuestra propuesta ser aceptados. ¿Cuáles son esos interlocutores? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De hecho, les voy a presentar los diferentes tipos. Y el primero es el filtro. Es la que hay profesional que decide si nuestra empresa avanza o no dentro de la organización. Esto normalmente, este personaje aparece cuando ya son empresas muy grandes y pues hay una persona de por medio que hace la primera, la que recibe de pronto el primer acercamiento y que valida si es que la información que nosotros vamos a brindar como con nuestra propuesta va a ser relevante o no para la empresa y pues puede bloquear o no o hacer que siga el circuito, ¿no? El segundo interlocutor sería el influenciador. Tanto que si es formal, es decir, que tiene algún puesto dentro de la empresa como no, puede ser informal como un reconocimiento, tiene el peso, le escuchan lo que él habla. Tenemos que tener conocimiento de su importancia real. ¿Qué tan influenciador es dentro de las personas que van a tomar la decisión para detectar incluso cuáles son sus motivaciones para alinearnos con ellas, no? El otro es el informador. Él no decide, es un profesional que no decide, ni tampoco influencia, pero, 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 posee una información relevante del cliente que nos puede ayudar un montón y que puede ser fundamental para que nosotros podamos definir la estrategia y cuál va a ser el plan en la negociación, ¿no es cierto? El marco de negociación. Así que es muy importante que podamos comunicarnos, tener una buena empatía con ellos, ¿no? Luego viene el defensor. Es aquel que defiende nuestra propuesta, digamos, es alguien, no sé si amigo, pero alguien que empatiza mucho con lo que nosotros hacemos y que lo tenemos de lado dentro de la organización del cliente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es conseguir al menos uno en cada uno de los clientes que B2B, los cuales querramos dejar nuestras propuestas y facilitar su gestión interna, brindándole toda la información necesaria, porque incluso él también nos puede brindar información sobre los competidores, objetivos previos que puede tener la empresa, barreras, etcétera. Sí, y esta es, digamos, que es como una persona que nos puede ayudar con mucha información relevante. El otro es el otro interlocutor, es el bloqueador. El bloqueador al final viene a ser ese detractor de nuestra propuesta, definitivamente, pues, no le guste. Y para esto habría que identificar cuáles son sus motivaciones o cuáles son sus intereses reales. Hace muchos episodios atrás habíamos hablado sobre la diferencia de, pues, las necesidades y otros son los intereses que pueden tener ciertos profesionales o los profesionales dentro de las empresas que tenemos todos y que hacen que actúen de una u otra forma, ¿no? Entonces, ahí el cuestionamiento es, ¿qué les preocupa? ¿O por qué le preocupa de pronto nuestra propuesta? ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Depende de nosotros. Ahora, si esos intereses, por más que nosotros hagamos lo que sea, no depende de nosotros, pues, ahí está complicado, ¿no? Pero eso deberíamos tratar de indagar al identificar a este interlocutor bloqueador. El otro interlocutor es el financiero. Son interlocutores más centrados, obviamente, en el precio, en las condiciones antes que en el valor. Entonces, a estas personas normalmente siempre hay que hablarles en función o en términos de rentabilidad, de inversión como tal, ¿sí? Y, pues, él sí puede dar un sí y un no definitivos. O sea, si él dice no va a la propuesta o sí va a la propuesta, pueden ser definitivos. Así que enseñarle una proyección y números, todo, pues, ayudará muchísimo. Otro interlocutor es el técnico, que es aquel que opina sobre las necesidades de la empresa y los criterios de elección de proveedores centrados, obviamente, en las características técnicas, ¿no? De cierto producto, pues, si es algo muy técnico, pues, él puede dar el sí, ¿no es cierto? Pero un no definitivo. Más bien dicho, puede dar un no definitivo. Es decir, si la propuesta técnicamente él no la aprueba, pues, no va a avanzar. Que si aprueba, pues, él no daría ese sí definitivo porque dependeríamos de otros interlocutores, como en este caso sería el financiero o el CEO, en fin. Sí, sí, y pues, este, el, ¿qué más? Creo que con estos estamos, y me falta otro. Déjenme ver que aquí se me perdió esta información. Un segundo. Que es el que sí toma la decisión. Sí, es aquel, digamos que, aquel CEO, aquel que sí o sí está dentro de, ese es el decisor, perdón, aquí está, que se me fue. Esta información es el último, perdón, es el decisor, es aquel que realmente toma la decisión final de la, de la propuesta y que si es que nosotros conseguimos conectar con él, aunque a veces no podamos tener un contacto, nos dará un aval durante todo el proceso de negociación. Así que, pues, bueno, este, y antes de hacerles la pregunta final que siempre les dejo esta reflexión, me gustaría hacerles la cordial invitación a que contarles que ya se viene a nuestro primer curso dentro de la Academia Desarrolla Pro y que si quieres conseguir un súper bono de 50 dólares, accede a la lista de espera. Y al final, volviendo nuevamente al tema de los interlocutores y en estos ambientes de negociación B2B en los cuales tú de pronto estás con, cuántos interlocutores has tenido que negociar, cómo has manejado, has podido identificar estos tipos, el filtro, el influenciador, el informador, el defensor, el bloqueador, el financiero. Es importante el decisor, es importante sí o sí que identifiquemos y que pues veamos que estos son piezas claves para el proceso de negociación en ambientes B2B. Sin más, me despido. Espero que esta información te haya sido de valor. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de el segmento de ventas. Ya saben, compartir este contenido y dejar sus valoraciones de 5 estrellas. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.